El escritor austriaco Robert Musil llegó a decir que nada hay más invisible en el mundo que los monumentos. Con el paso del tiempo y a pesar de su tamaño, muchos quedan reducidos a un simple conjunto de piedras que no representan nada. Este es el punto de partida del trabajo de Isaías Grignolo. Todo lo que se identifica como monumento no son monumentos. Los que aparecen en muchos sitios como grandes monumentos son monumentos del poder. Muchas veces los monumentos del pasado envejecen tan pronto que terminan convirtiéndose en fósiles. Bajo esta filosofía y tomando como base el conjunto escultórico del Valle de los Caídos de Juan de Ábalos, Grignolo recorre la historia reciente de España con su montaje audiovisual La España Profunda, de Ortega y Gasset a Rocío Jurado. Una road movie en la que la poesía invita a la reflexión y a la autocrítica. La road movie viene porque he ido detrás de los monumentos o en busca de los monumentos, no detrás, sino en busca de él. Y a la vez, alguna vez se ha ido con los poetas y otra vez se ha ido sin poetas. Otro han sido que yo le he dado un vídeo y a partir de ese vídeo ellos han hecho una lectura. Lo hace sobre montones de cadáveres. La proyección se acompaña de una exposición en la que los visitantes podrán consultar los materiales que Grignolo ha utilizado para documentarse. El proyecto ha sido posible gracias a una beca multiverso a la creación en videoarte de la Fundación BBVA. El resultado es un ensayo fílmico que se adentra en el mundo del arte, de la religión y hasta de lo femenino. A través de la memoria, el territorio, la tradición, el folclore, la antropología y la poesía. Y también del propio legado de Juan de Ábalos. Pero no por saber si esas esculturas están destruidas como algunas, como la que está en Valdepeña, o otras son las que le dan identidad a la ciudad, como los amantes de Teruel, que están en el mausoleo de Teruel, sino por hablar de la España actual. Yo quiero hablar de la España actual a través del pasado. Pasado y presente convertidos en uno. El público podrá visitar la España profunda de forma gratuita hasta el 11 de febrero en la Sala Multiverso, el espacio permanente dedicado al videoarte en la sede de la Fundación BBVA en Madrid.